Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Spring. Si recordáis, estábamos viendo en el vídeo anterior cómo manejar excepciones con Spring y habíamos conseguido manejar, controlar una primera excepción que consistía en que si introducíamos un ID incorrecto de un empleado que no existe en nuestra lista de empleados, en vez de caer la aplicación, manejábamos la excepción y conseguíamos dar un mensaje personalizado. Vamos a verlo. Bien, aquí tengo el proyecto tal y como lo dejamos en el vídeo anterior, botón derecho, run on server y esperamos a que el servidor arranque. Aquí recordar, hacíamos clic en ir a empleados y si introducíamos en la URL un ID de un empleado que existe, por ejemplo el empleado 2, pues nos devolvía el empleado 2, el empleado 1 también existe, pero si introducimos un empleado que no existe, como por ejemplo el 9, pues ya habíamos conseguido manejar la excepción. En vez de caer la aplicación, nos lanzaba este mensaje personalizado. ¿Qué ocurre? Pues que en vez de introducir un valor numérico en la URL, bueno, pues podemos introducir un texto y en el caso de que introduzcamos un texto, el que sea, al pulsar la tecla Enter, la aplicación cae. Es decir, esta excepción, el que introduzcamos texto, no la hemos controlado. Nos dice que el requerimiento enviado por el cliente era sintácticamente incorrecto, ¿no? Y nos da un error 400 porque sintácticamente está esperando un entero y le estamos pasando un string. Entonces no es capaz de manejar esa excepción en concreto. Y os proponía como tarea, para divertiros un poco, aquellos que quisierais, a ver si erais capaces vosotros solos de manejar esta circunstancia, de esta excepción. No hay que saber nada nuevo. Con lo que ya sabemos de Java, pues deberíamos de ser capaces de hacerlo. Hay varias formas de hacerlo. Bueno, pues os voy a comentar la mía. Voy a cerrar esto, voy a detener el servidor. Y bueno, pues la forma que yo veo de controlar esta circunstancia, sin necesidad de agregar ningún método más, ni agregar otro manejador de excepciones, que lo podríamos hacer, pero sería más complicado. Bueno, pues yo he encontrado la forma de hacer que en la URL, en vez de recibir un entero, que es lo que estamos enviando ahora mismo, con el 2, con el 3, con el 0, pues en la URL nuestra aplicación espere un string, espere un texto, ¿no? Y diréis, eso es un problema porque si le decimos aquí en vez de int string, pues en ese caso no funcionarán los valores numéricos. Bueno, pero podemos pasarlo después a valor numérico. Vamos a verlo, porque probablemente no me estéis entendiendo. Yo aquí le digo que va a recibir un string. Evidentemente ahora aquí me marca error por todas partes. Pero bueno, con esto ya estamos obligados a pasar un string en la URL, o que lo considere como string, ¿no? Lo que pasemos en la URL. Si nosotros aquí le pasamos en la URL un 9 o un 2, que sí que existe, bueno, pues esto lo va a considerar como texto a partir de ahora, porque se lo estamos diciendo ahí. Hecho esto, yo lo que haría sería declarar dentro de este método una variable de tipo entero, que podemos llamar como queramos. Yo la voy a llamar id. Y ahora lo que voy a hacer va a ser decirle a mi programa que intente pasar el valor que le hemos introducido en la URL, que lo va a considerar como texto, que lo intente pasar a entero. En el caso de que pueda, pues almacenaremos en esta variable que acabo de crear ese valor. Es decir, le pasaremos por ejemplo un 3. Como lo va a considerar texto, yo ahora le voy a decir que me pase este 3 de texto a valor entero. En el caso de que lo pueda hacer, voy a almacenar ese 3 o el valor que le pasemos en esta variable. Y en caso de que no pueda, lanzamos una excepción. Y la excepción que lanzaremos será de nuestra excepción personalizada que creamos en el vídeo anterior, pero con un mensaje diferente. En vez del empleado nos encontró, pues por ejemplo un mensaje que diga, pues el id no es válido, debe ser un número o algo así. Así que después de crear esta variable de tipo entero, bueno, lo voy a hacer a continuación del comentario, aquí. Pues yo haría lo siguiente, un try, es decir, intenta, abrimos la llave del try, el try se cierra, y es aquí donde le voy a decir que dentro de la variable id que acabo de declarar, intente almacenar el valor que le he pasado a la url, que es texto, como entero. ¿Qué utilizamos para ello? Pues lo que hemos utilizado tantas y tantas veces en el curso de Java, ¿verdad? Es decir, un integer.parseind. Pásame a entero, ¿el qué? Pues el empleado id. ¿Qué puede? Perfecto. Ya tendremos aquí almacenado en esta variable id, pues un 3, un 2, un 9, pero bueno, un valor entero que no puede, pues entonces tendremos que capturar esa excepción. Así que aquí, a continuación del try, creamos el catch correspondiente, y la excepción que tenemos que capturar es de tipo number format exception. Es decir, si yo aquí en la url, en vez de introducir un valor numérico, le introduzco, por ejemplo, un texto, casa, bueno, pues cuando intente realizar esta instrucción, no va a poder, no va a poder pasar a entero ese string, y como no va a poder, va a saltar la excepción. ¿Qué excepción salta? Pues una excepción de tipo number format exception. Y esto, como digo, pues se ve en el curso de Java que tenéis en mi canal, de 170 vídeos, o no sé cuántos tiene. Leía el otro día un comentario en uno de los vídeos, un comentario que es normal, la persona que lo publicó, que no se lo tomé a mal, pero que me decía que explicase todo el código línea a línea. A ver, yo intento explicar todo el código línea a línea, puede ser que alguna instrucción se me pase, su explicación, pero hay muchas que no explico porque las doy por supuestas. Para hacer este curso de Spring, hay que haber hecho primero el curso de Java, evidentemente. No puedes manejar un framework sin haber estudiado primero el lenguaje en el que se basa ese framework. No puedes estudiar Spring sin saber Java, no puedes estudiar Laravel sin saber PHP, ni puedes estudiar Angular sin saber Javascript. Entonces, por ejemplo, esta instrucción, pues si alguien no la entiende, hay un problema, porque esto se explica mucho y profundamente y se usa mucho en el curso de Java. Hecha esta puntualización, a raíz de ese comentario que vi, pues la excepción que tenemos que capturar es number format exception. Y llamar a esta excepción, pues E. Y aquí abrimos la llave del catch, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Pues en el caso de que se genere una excepción de este tipo, lo que tenemos que hacer es lanzar una excepción de las nuestras, de las que hemos creado en el vídeo anterior. Así que para no escribir, o escribir lo menos posible, voy a copiar esa instrucción, la pego, pero el mensaje ya no debe ser el ID, no existe, sino el ID no es válido. No es válido. Y aquí, pues debe ser un número, o lo que queráis poner, debe ser un número. Algo así, ¿no? Bien, evidentemente nos marca error aquí, porque le estoy diciendo que empleado ID es un stream, pero tener en cuenta que antes de llegar a esta línea, el código, el flujo de ejecución del programa, evidentemente ha pasado por aquí. Con lo cual, si introducimos un 2, debe ser capaz de ejecutar esta línea, con lo cual ese 2 ya no lo tengo almacenado en empleado ID. Bueno, sí lo tengo almacenado en empleado ID, pero también lo tengo almacenado en ID. Así que aquí lo que tendremos que hacer es comprobar que ID, que es donde tengo almacenado ese valor numérico, es mayor o igual que la longitud o el tamaño de nuestro array, los empleados, y aquí igual que ID, esto es, es menor que cero. Y bueno, aquí podemos dejar empleado ID, porque lo tenemos ahí almacenado también, pero quedaría mejor, esto funciona así, pero quedaría mejor si hacemos referencia al valor almacenado en la variable de tipo entero ID. Y por supuesto, tenemos que decirle aquí al método, en el return, que nos tiene que devolver el ID, porque esto sigue siendo un stream, recordad, el ID del array de los empleados. Bueno, pues hechos todos estos cambios, y aquí hay un error, no me he dado cuenta de esta circunstancia, me está marcando error aquí, en este ID, como podéis ver. ¿Y por qué? Pues os lo podéis imaginar seguramente, ¿no? Mientras lo hacía, seguramente muchos de vosotros lo habéis visto. Me está marcando error, porque aquí declaro, pero no inicializo, y diréis, bueno, lo hemos inicializado aquí, claro, lo hemos inicializado aquí, si todo va bien, pero si no va bien, esta línea no va a ser capaz de hacerla, y si esta línea no la hace, el ID a esta altura del código no está inicializado, con lo cual estamos obligados a utilizar empleado ID, que también tenemos almacenado ahí en empleado ID, como lo tenía antes. Tenemos almacenado ahí también el ID, aunque sea en formato string, para el mensaje nos da exactamente igual. Así que esto tiene que ser empleado ID, empleado ID. Bien, y ahora sí, este por supuesto tiene que seguir siendo el ID, valor numérico. Ahora sí, creo que está todo bien. Guardamos cambios, y vamos a ejecutar de nuevo el proyecto. Así que, botón derecho sobre el proyecto, run as, run on server, y vamos a esperar a que abra el navegador. Tardo un poquito más, en este caso, que en videos anteriores, porque estoy en un ordenador diferente. Seguramente lo habéis notado también con el sonido. Bueno, vamos aquí a ir a empleados, y aquí, pues, si introducimos un valor numérico, por ejemplo, el 2, me devuelve el 2. Si introducimos un valor numérico, que es el 9, me dirá que no existe. Y si introducimos un valor de texto, antes la aplicación caía, y ahora, como podéis ver, sigue cayendo. ¿Qué puede estar ocurriendo aquí? Como estoy en un ordenador diferente, me temo que pasa lo siguiente, y viene bien que haya ocurrido esto, porque es el típico fallo que muchas veces nos vuelve locos, y seguramente me lo preguntéis. El código creo que está bien, pero es como si no hubiésemos hecho nada, porque sigue dando error cuando introducimos un texto. Eso es porque el proyecto de Spring se queda cacheado en el servidor, en Tomcat. Entonces, si nos vamos al menú Project, y le decimos aquí Clean, para que nos limpie el proyecto. Bueno, aquí le decimos que el proyecto que nos tiene que limpiar es Spring Resproyecto, en mi caso, que es como se llama mi proyecto. Le decimos Build Only the Selected Project. Activamos este check, en el caso de que lo tengáis desactivado. Hacemos clic en el botón Clean, y con eso pues ya está limpio, ya se supone que no está cacheado el proyecto, y repetimos. Botón derecho, run as, run on server, y esperamos a que abra nuevamente el navegador. Tardo un poquito más en este ordenador, que es un poco más lento que el que suelo utilizar para trabajar. Vamos a ir a empleados, y volvemos a hacer la prueba. Aquí introduzco, por ejemplo, el empleado 2, me lo da. Vamos a introducir el empleado 7, que no existe. Mensaje personalizado, y ahora la prueba definitiva. Introducimos un texto, aquí es cuando la aplicación caía. Con los cambios que acabamos de hacer, esta excepción, Number, Format Exception, la hemos controlado. Con lo cual, si pulso Enter, pues fijaos como ya no cae, y me da el mensaje personalizado. El ID, SDSAD, que es lo que he metido ahí, no es válido, debe ser un número, y el momento exacto en milisegundos en el que se ha generado esa excepción. Bueno, pues así es como una de las formas en la que podríamos controlar esa excepción que os planteaba al finalizar el vídeo anterior. Bien, en próximos vídeos ya creo que voy a comenzar a ver un poquito de Spring Boot, que me lo habéis pedido muchísimos. También veremos cómo conectar con bases de datos y esas cosas, pero eso será, como digo, a partir del próximo vídeo. Así que de momento este lo dejamos en el punto en el que nos encontramos. Yo os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformaticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos, tenéis la sección de Cursos Offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.